Preparando el desayuno para tres y no, no es porque tenga dos esposas ni tampoco tengo un hijo. Me viene un amigo a visitarnos y pues se va a quedar unos días. Y antes de sacarlo a pasear pues hay que desayunar. Vamos a cortar unos jamoncitos ahumados, los aventamos al sartén. Cortamos unos cuernitos a la mitad, reservamos esto y destrellamos dos huevitos en el sartén. Agregamos poquita sal, una vueltecita de los jamones, así más o menos van ahí doraditos. A los huevitos le vamos a aventar el pan encima y ya vamos a dejar que se dore poquito. Vamos a moler el café, pero como somos tres lo vamos a hacer en café de talega para que alcance. Humedecemos el café, salió el primer cuernito con huevo, otros dos huevitos al sartén, salecita con ajo. Humedecemos un poquito más el café y lo mismo. Panecito encima para que se dore, con el huevito todavía medio crudito para que se pegue en el pan y sale. Y lo mismo con el tercero, dos huevitos, salecita y el panecito. Vamos a preparar una mayonesita con sriracha para aderezar, revolvemos y reservamos. Le doy una medio vuelta al huevo y luego otra vuelta y ahora sí ya aviento el pan. Para que tampoco esté tan crudo y sale. En el mismo sartén voy a aventar un puño de espinacas y voy a cortar unas rebanaditas de queso. Que se medio guisan las espinacas, los hago por un lado y ahí voy a aventar el queso para que se gratinen en el sartén. El jamoncito ya bien doradito lo picamos y se lo voy a entrar encima. Ya nada más acomodamos los platos y primero por un lado aventamos la espinaca guisadita y del otro lado el quesito gratinado con jamoncito dorado encima. Y uff, una bañadita con mayo sriracha, obviamente las rodajitas de tomate, trocitos de aguacate, ponemos a calentar leche para el café y chécate cómo se ven. Uff, servimos el cafecito de Jupa mi papá. Y por cierto tengo un código de descuento, Jupa Kelvin. Si se te antoja comprar café, chécate el link en mi perfil y la neta pues muchas gracias por apoyar. Nada más quiero volver a agradecer porque la neta sí estoy muy feliz por esto. Es como lo más cercano a tener mi marca de café. Y esto está en leña y me quitéme para nada, ¿qué anda haciendo? Pero bueno, link en mi perfil si quieres apoyarme. Le pegas tremendo mordidón, un sorbito el café y no olvides dejar un comentario. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, bye.